Laia, bienvenida al City, bienvenida a Manchester y enhorabuena. ¿Primeras sensaciones en este momento? Bueno, yo creo que son muchas sensaciones juntas. Estoy muy feliz y muy orgullosa de llegar a un club tan grande como es el Manchester City y sobre todo disfrutando el momento de mi llegada y deseando que empiece. Sabemos que eres ambiciosa, que tenías ganas de un cambio. ¿Qué crees que puedes encontrar aquí? Bueno, sin duda creo que voy a estar rodeada de las mejores instalaciones y de jugadoras de muy alto nivel que eso me va a hacer crecer muchísimo y sobre todo lo más importante pues luchar por el máximo posible de número de títulos en la temporada siguiente. Para que los aficionados se vayan ubicando, te vayan conociendo, ¿cómo te describirías como jugadora? Bueno, soy una jugadora creo que tácticamente inteligente, que me gusta mucho salir con el balón desde atrás, técnica y contundente. ¿Y qué crees que te puede ayudar el City a progresar en tu fútbol? Bueno, como bien he dicho, creo que estando en este club al final es un club que tiene una filosofía muy parecida a la que a mí me gusta, que seguro que va a hacer que potencie mis características y ojalá yo también pueda ayudar al equipo. ¿Qué objetivos a nivel personal y colectivo te marcas después de una etapa tan exitosa como la que tuviste en el Atlético? Pues yo creo que te diría que más bien el día a día, el crecer como grupo y como jugadora y sin duda pues como te he dicho antes que sea una etapa llena de éxitos, de títulos, compartir con todas mis compañeras pues grandes momentos y grandes títulos como pueden ser la Premier. Te formaste en uno de los grandes clubes de España, debutaste como profesional en otro, eres internacional absoluta y solo tienes 21 años. Es un juego de la con mucha experiencia para tu edad. Sí, la verdad es que he tenido la suerte que desde joven pues debuté en primera, he estado en una cantera de las mejores de España y eso me ha hecho ir creciendo un poco más rápido y al final sí que es cierto que también he ido asimilando bien ese crecimiento y siempre he intentado aprender allí donde he ido, así que bueno al final de esa experiencia siempre intento transmitirla un poco en el campo y también pues disfrutar con mis compañeras también transmitiendo eso. Han sido años de cambio muy rápido en el fútbol español recientemente y tú los has vivido desde dentro, ¿cómo los has vivido? Bueno, realmente sí que es verdad que las jugadoras estamos en una burbuja, ¿no? Que no somos tan conscientes del impacto mediático que está teniendo ahora mismo el fútbol en España y el fútbol femenino, tanto siguiendo a grandes ligas como puede ser la Premier League como en otros lados, pero la verdad es que notamos mucho el cariño de los fans, de la prensa, de todo lo que envuelve un poco ese nivel mediático que existe ahora mismo. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera hasta el momento, hasta la fecha? El mejor momento cuesta quedarse con uno, pero te diría que sin duda la clasificación para el siguiente Mundial con la selección española. Hablando de la selección española, te encontrarás aquí a Vicky, también otra cara conocida que llega del Atlético contigo, con Deina. No sé si hablaste con ella en el momento de elegir Manchester, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, la verdad es que sí, que desde el primer momento he tenido contacto con ella. Ella me ha ido diciendo varias cositas para acercarme un poco más al City y la verdad es que me ha acogido genial. También sé que voy a disfrutar muchísimo con ella compartiendo vestuario. Y nada, es un punto muy positivo para mí que ella pueda estar aquí. ¿Has tenido ya la opción de hablar con Gareth Taylor, el entrenador? Sí, he tenido también la suerte de poder compartir unas palabras con él y de poder hablar de fútbol, de futuro, de la próxima temporada. Y muy bien. No sé si él también ha sido importante en este proceso a la hora de tomar la decisión. ¿Tuvisteis algún contacto también previo? Sí, Gareth siempre ha intentado transmitir un poco los valores, un poco la filosofía que en este momento tiene el Manchester City, que es también lo que a mí me ganó y me llamó tanto la atención. Y sin duda ese contacto con él a nivel también de cercanía ha ayudado para mi toma de decisión. Hablabas recientemente de la selección. Este verano puedes tener un primer contacto con lo que son los campos ingleses, algo más al sur. ¿Cómo ves que se aproxima esta Eurocopa el grupo de España con Finlandia, Alemania y Dinamarca? Bueno, la verdad es que sin duda desde que supimos que la Eurocopa se jugaba en Inglaterra sabíamos que íbamos a disfrutar de un ambiente diferente. Tengo muchas ganas de sentir también ese calor de los fans. Y el grupo la verdad es que es un grupo bastante complicado. Ya lo es de por sí una Eurocopa. Te enfrentes a quien te enfrentes, pero creo que nuestro grupo va a ser difícil. Difícil, sobre todo empezar con buen pie y en la segunda jornada de fase de grupos nos toca ya Alemania. Así que habrá que empezar fuerte. ¿Y el inglés cómo lo llevas? No, el inglés bastante bien. Creo que también es otro punto de inflexión en este cambio profesional. Voy a aprender muchísimo. Estoy deseando cada vez hacerme más con el idioma y sentirme en casa y sobre todo transmitir a la gente como soy yo 100%. ¿Has podido elegir ya qué número vestirás o tienes una predilección especial para alguno? Bueno, sí que es cierto que en clubes siempre he tocado el mismo número. El número 4 es mi número, el número de la suerte es el que más me gusta y en la selección he tocado otros. Pero bueno, voy a estar cómoda sea con el número que sea. Bueno, finalmente nos gustaría que pudieras mandar un mensaje a los aficionados que nos estarán viendo. Vale. Pues nada, estoy encantada de formar parte de este gran club. Estoy deseando conocer a mis compañeras, conocer a todo el staff y sobre todo que empiece la temporada para que podamos conseguir juntos grandes cosas. Perfecto. Muchas gracias y mucha suerte y nos iremos viendo. Muchas gracias.